Pero el canal eligió una pregunta más que contundente, muy para vos y las máquinas que produce la ciencia. La pregunta es, ¿puede el tiempo detenerse? Tenemos nuestra respuesta. Es muy sencillo para la ciencia detener el tiempo. Se trata de una receta que requiere un único ingrediente. Tengan un accidente horrible. Así de fácil, ¿sí? Si vos tenés un accidente horrible, o una situación traumática o estresante, eso que dicen por ahí de que te pasa la vida por delante es posta, ¿sí? Hay un experimento, y les cuento solo este experimento, que hizo un tipo en Texas, que dijo, a ver, ¿qué experiencia traumática le puedo dar a la gente? ¿Y a qué gente, no? Entonces eligió gente que no podía negarse, que eran sus estudiantes de la universidad, y los mandó a hacer bungee jumping. ¿Vieron esa cosa espantosa que te cuelgan de una soga elástica y te tiran y quedas boing, 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 boing? Yo no lo haría, hay gente que sí, qué sé yo. Cuando bajaron del bungee jumping temblando los pibes, les preguntó, che, ¿cuánto tiempo estuviste ahí colgando? Y sistemáticamente todos dijeron mucho más tiempo del que había sido en realidad. Porque esa situación traumática hizo detener el tiempo, lo hizo estirar muchísimo psicológicamente. El tiempo de afuera no cambió. Solo les cuento una anécdota personal. Yo hace muchos años jugaba squash con mis compañeros de la facultad, era un desastre, y una vuelta tan desastre era que me choqué contra la pared del fondo. Te escuché hasta que rompiste la pared en el squash. Y detuvo el tiempo. Básicamente me acuerdo todavía hoy, en cámara lenta, casi en tiempo detenido, cómo se iba viendo la rajadura de la pared. Así que sí, psicológicamente hay situaciones que hacen que se detenga el tiempo. Claramente, recién se detuvo el tiempo cuando nos desconectamos. Hubo como una pausa, y me gusta porque Diego elige encarar el tema de la detención del tiempo a partir de experiencias psicológicas, que me imagino que si le repreguntáramos a Diego, él encontraría en la neurología las respuestas acerca de qué mecanismos nuestra mente genera para percibir el tiempo de una manera diferente a cómo el tiempo sucede. Pero calculo que alguien que viene de la ciencia sabe que el tiempo no se puede detener en términos objetivos. O sea, por más de que nosotros estemos condenados a percibir el tiempo siempre desde la subjetividad, el tiempo, sin embargo, nos excede. Hay un filósofo que se llama Paul Ricoeur, que dice, Paul Ricoeur habla de la tijera del tiempo, porque es como que el tiempo tiene esa doble dimensión. Por un lado, claramente el tiempo nosotros lo medimos desde nuestro presente. El presente es el nuestro. Vieron las tres dimensiones del tiempo, pasado, presente y futuro. ¿Quién define quién es el presente? El que está viviendo el presente. Si vos le preguntás sobre el presente a alguien que vivió hace 200 años, te va a decir que el presente fue el que vivió él. Digo, el que cuenta el tiempo lo está viviendo en presente, entonces siempre el tiempo es subjetivo en la medida que la subjetividad que lo está narrando y que está viviendo al tiempo define el presente, define el pasado y define el futuro. Para nosotros, el pasado, para nosotros hoy 2020 es el presente y el pasado es el 2019, pero para el año que viene el 2020 va a ser pasado, con lo cual se va a correr la línea y de quién está de algún modo contabilizando cuál es el presente. Digo, hay un elemento de la subjetividad del que no podemos escapar. Sólo Dios, si existe, que está fuera del tiempo, puede ver la totalidad. Pero para Dios, ¿cuál es el presente para Dios? Todos, todos los momentos del tiempo deberían ser en sí mismos todos presentes. Digo, visto desde un punto de vista absoluto, el tiempo es una totalidad. O sea, nosotros lo vamos como recorriendo, ¿no? Entonces, dicho esto, Ricard dice, el tiempo es subjetivo porque siempre lo medimos nosotros, y sin embargo, aunque siempre tiene que ver con nuestra percepción, el tiempo nos excede, porque ninguno de nosotros puede detener el tiempo. Nadie lo puede detener en términos científicos. Pero podemos detener el tiempo. Diego hablaba de experiencias psicológicas. Yo le agrego experiencias hasta artísticas, creativas, literarias, y diría algo más, Diego, cualitativas, porque nosotros tenemos una percepción del tiempo cuantitativo, del tiempo lineal. Sin embargo, ¿cuántas veces te pasó? Como le pasó a Diego, que se rompió la cabeza contra la pared y sintió que el tiempo no pasaba. Pero pensá otras situaciones. Te enamorás, ¿no? Esa pavada que hace la gente que es enamorarse. Estás con esa persona de la que te enamorás en tu primer beso apasionado. ¿Cuánto duró ese beso? Tal vez una eternidad, y tal vez te sigas acordando de ese beso en el presente, porque es un beso que sigue vigente. Hay una dimensión cualitativa del tiempo, donde el tiempo no pasa, sino que el tiempo es como un paréntesis, al revés, que se da en esa secuencia, y uno queda enganchado, pero de otra manera. Si el tiempo va para adelante, esta percepción cualitativa te mete para adentro. Yo creo, y termino con esto, que en nuestra cuarentena, que es una dimensión cuantitativa del tiempo, porque cuarentena tiene que ver con una cantidad de días concretos en las que no podemos salir, nuestro tiempo se desencajó, como Shakespeare decía, el tiempo está fuera de quicio. Hay como una percepción del tiempo distinta, nadie pone un despertador a la mañana, el tiempo pasa diferente, no sabés qué día es, si es lunes, martes, miércoles, a lo sumo sabés cuándo tenés que comer, y cuando te das cuenta, cuando estás almorzando son las cinco de la tarde. O sea que hay una especie de zozobra del tiempo, que está buena también, porque nos desencaja de ese tiempo productivo en el que estamos todo el tiempo.